Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comer más dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Y hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré, contaste a tres Eres la fantasía oscura de Kenny West TV Así tiempo lo barato me salió caro Yo solo chuteo, bala loca, disparo Como olvidar la belleza que era en el carro Y acá sigo solo Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos pensaba que te había olvidado Y para todo el sur Luchi E-guaza Con las palmas agita y con las palmas baila Y hace tiempo que no venías por mi cabeza Pero ya van un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos arriba de la mesa Y en el carro, en la playa, en el hotel En casa de Tupac cuando yo te iba a ver Las veces que tu mano llegó a coger Y en cada mojadita sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con ellos No te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Ya, 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 ya. Gracias.